Muy buenas noches amigos, aquí estoy con mi amigo Fernando. Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en... Alén Paraíba. Alén Paraíba. Alén Paraíba. Estamos en una... Bueno, la soñinera, la autopista. Estamos yendo ya a otra ciudad, desde Río de Janeiro. Viajando ya dos horas, nos faltan otros dos horas. Pero bueno, lo hacemos porque queremos llevar este mensaje de PlatinCoin a todo Brasil también, porque los de Brasil ya desafortunadamente no habíamos hecho gran cosa hasta ahora, pero ya cambia eso. Estamos... Toda la semana vamos a estar en otras ciudades, en Porto Alegre, en Belo Horizonte, Espíritu Santo, Volta Redonda. Vamos a estar también en, obviamente, Sao Paulo y de regreso en Niterói y también en Río de Janeiro. Bueno, aquí está lloviendo, mira. Vamos, vamos a seguir, vamos a llevar este mensaje a todos los rincones, no importa si llueve, que tan lejos es. Y ya muy pronto también vamos a estar cerca de tu ciudad. Bueno, nos vemos muy pronto. Aquí seguimos el viaje. Hasta luego. Chao. Fernando. Hola, galera. Chao, chao. Fazendo un vídeo también. Sucesso, nos encontramos un topo. Sí. Hasta luego. Chao. Chao.